... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla Marían de la Fuente. Dicen que cuando el río suena, piedras trae. Y en este en el que está metido el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, pues comienza a ser una especie de pedregal del que le va a ser un poquito difícil salir. Anoche una tercera mujer lo acusó de acoso sexual, horas después de que el demócrata habilitara formalmente la investigación de otras dos denuncias similares por parte de ex empleadas, que lo acusaban de tocamientos y de comentarios inapropiados, pues de alguna forma abusando de su posición de intocable en el estado de los rascacielos. Anne Roach, 33 años, que a diferencia de las anteriores denunciantes, nunca fue una colaboradora, relató a New York Times que Cuomo le preguntó en una boda en el año 2019 si podría besarla después de que él hubiera puesto su mano en la parte baja de la espalda. Estaba tan confundida, conmocionada y avergonzada que giré la cabeza y me quedé sin palabras. Ya han visto, esas fueron sus declaraciones. La denuncia pública que hizo Rich se suma a la de Lindsay Boylan y además a las declaraciones de una ex empleada del gobierno, quien aseguró que Cuomo la besó en los labios. Ahí tienen sus palabras. Muchos lo vieron y se quedaron mirando, nunca sabía qué esperar. Ella comentó que se sintió muy incómoda cuando el gobernador habló sobre su apariencia física y la convocó a una reunión privada innecesaria en su oficina tras una fiesta de Navidad donde se sintió acosada y extremadamente incómoda. Y a esta otra denuncia, la de Charlotte Bennett, de 25 años, pues también dijo que Cuomo le hizo preguntas sobre su vida sexual. Concretamente le dijo que, bueno, pues estaría dispuesta a una relación sexual con un hombre mayor. Lo más irónico, lo más triste de este caso es la negativa del gobernador a asumir su responsabilidad por esta conducta supuestamente intimidatoria y decir que para él solamente fue una broma. Mi pregunta es, ¿really? ¿De aquí en cuando es una broma preguntar a una empleada si tiene relaciones con un hombre mayor, maduro? ¿O tener que apartar una mano de la baja espalda sin consentimiento? ¿De aquí en cuando es una broma dejar a una mujer, pedir a un compañero que traiga un hot dog y hacer comentarios desafortunados sobre la forma en la que se está comiendo públicamente esa salchicha? Yo jamás, créanme, toleraría una broma como esa. Ni creo que ninguno de ustedes, ni siquiera el gobernador, permitiría que una de sus hijas fueran objeto de esas bromas. Pero este comportamiento pone sobre el tapete algo aún más conflictivo y es ese falso estándar, esa falsa moral, el doble estándar con la que se ha juzgado públicamente este supuesto delito.